En una alfombra roja repleta de estrellas, un nombre latino está llamando la atención de la crítica. La argentina Camila Morrone tiene 21 años y contados papeles en la gran pantalla. Pero su interpretación de la hija de un veterano de guerra en un filme presentado en la sección paralela a Kant, Acid, le valió aplausos en varios medios especializados. Se trata de Mickey and the Bear de Annabella Atanasio. Abandoné el modelaje hace tres años. La gente aún no sabe. Lo dije. Claro que hace cine independiente no es lo mejor pago. Así que todavía tengo que hacer otras cosas. Pero mi foco está en la actuación. No pongo mis energías en otro lado. Viví en Nueva York como modelo, me deshice de mi apartamento y me mudé nuevamente con mi mamá en Los Ángeles. El Hollywood Reporter saludó lo que calificó de actuación extraordinaria y Variety destacó que la actriz lleva hábilmente el filme sobre sus hombros. Si bien muchos la conocen como la novia de Leonardo DiCaprio, Morrone aún puede pasearse por Kant sin ser automáticamente reconocida. Hija de dos modelos argentinos, ha vivido casi toda su vida en Los Ángeles. Entró en la audición y se veía completamente diferente. Vino sin maquillaje, con unos jeans holgados, nada que ver con sus fotos de modelaje. Y enseguida entró en la dinámica. Es una persona que cuida a los demás, incluso a mí. Verdaderamente una persona muy fuerte. Por ahora, Morrone busca su nuevo proyecto en el cine y afirma que le encantaría interpretar en español. Asegura que aprovechará su estadía en Kant para golpear puertas, incluida la de Pedro Almodóvar.